1, 2, 3 Voy a mostrar de mi papá su chacra Porque es una niña muy terrible Bueno, aquí vamos a mostrar Son magiques de plátano Que podemos ver Plantones de papaya Aquí podemos ver Es una planta de una piña Y podemos divisar, si le acercamos Un frutito Bueno, vamos a ir acercándonos Ahí van a ser un plátano Aquí hay un plátano Podemos verificar Un plátano Vamos llegando hacia la casa Hay ahí un racimo de común Bueno, seguimos Acá hay una zona de bastante plátano Mokichi Algunos le saben decir bizcochito Ahí está uno Y por acá tenemos Tenemos un tronco de papaya Y por allá Un tronco de urbilla Bueno, vamos a ir acercándonos Un tronco de papaya Y por acá Y por acá Y por acá